Hola, soy Jack Michel, director del Larkin Hospital. Hola doctor, ¿cómo está? Muchísimo gusto. Doctor, ¿usted se imaginó alguna vez ser el director de un centro tan grande como este? No, jamás. Ah, bueno, pues me cuenta su historia. Mucho gusto, don Alexio. ¿Vamos al hospital? Vamos. Un enorme hospital y una impresionante historia, que pudo haber sido la de un fracaso. Inicialmente, pues estuve negativas. ¿Aquí en los Estados Unidos? Sí, por supuesto. ¿Qué le decían? Que no, que no, que no lo podía hacer, porque el idioma no era mi primer idioma, que mejor me volví a mi país, a hacer mi carrera allá. Pero obviamente, pues yo me hice realmente de que ya había tomado esa decisión y seguí perseverando hasta que llegué a hacerlo. Y no solo logró ser médico, sino que desafiando otras barreras y casi arriesgándolo todo, se convirtió en el dueño y director del Larkin Community Hospital. Tuvimos unos años muy difíciles al principio. Puse básicamente todo lo que tenía en la línea, incluyendo mi casa y todas mis posiciones en ese momento. Pero yo creía mucho en la posibilidad de poder convertir el hospital en algo que es hoy. Un hospital integrado por varios centros especializados, como el de Neurociencias, equipado con la última tecnología, con una escuela de medicina y con el Centro Médico Las Américas. Tenemos varias clínicas en el estado de la Florida, dos en Miami, una en Broward, una en Tampa y una en Kissimmee, donde provemos servicios a personas que no tienen seguro médico. Eso es algo que me hace sentir muy bien porque estamos ayudando a la comunidad. Definitivamente usted es un vencedor. Ahora, ¿cuál es su próxima meta? Hacer una escuela de medicina y básicamente utilizar el recurso que tenemos aquí, el recurso humano de los estudiantes hispanos, de los estudiantes afroamericanos, que normalmente no tienen una chance de estudiar medicina. Y una escuela que no le va a decir que no a nadie, ¿verdad? Exactamente. Como le dijeron a usted. A todo el que quiera y que tenga la aptitud, lo puede hacer. Claro que sí. Especialmente es importante que las minorías también participen. Por supuesto. Muchísimas gracias, Yasmichel, por darle tanto a nuestra comunidad. Yasmichel, un rostro de nuestra ciudad.